Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó que el diálogo entre la oposición y el gobierno nacional aún no ha comenzado. Padrón resaltó que no considera la reunión del próximo domingo 30 de octubre como parte del diálogo. Acotó que este sería un encuentro para establecer los puntos a tratar en las conversaciones. Allí habrá simplemente un encuentro para poner los puntos importantes sobre la mesa, sobre el tapete. Y una vez que se acuerden los puntos, comenzará entonces lentamente este proceso de diálogo. Hasta ahora, pues, el diálogo no ha comenzado. Ya sacó que el mediador del Vaticano actualmente se encuentra explorando la voluntad de las partes para las conversaciones. Enfatizó que el diálogo no puede ser sustituto del derecho del pueblo a revocar.